Muy bien, pero hay otros partidos que parece que le da igual. Lo dijo públicamente, ¿no? Se llevó incluso a rumorear que la franquicia podía estar pensándose un traspaso con Busser, que ha usado Busser en estas dos o tres últimas semanas. Y parece que ese toque de atención del propietario ha ayudado y Busser está rindiendo el partido. Balón en ataque para Finis. Balón de Stude Maia. Para Stignas. Y... Balón ahí en ataque y... Harpin. Harpin. Cambio, como ya lo hice en la primera mitad, meter un alero por un pivot. Harpin por Okur. Yo creo que el balón toca en un jugador de Finis, pero se lo dan a los Sants. Ahí tenemos Stude Maia. Ellos hay de Borchard desde debajo. No sé, vamos. Cuando se sentó Busser, ¿no? Claro, se echó las manos a la cabeza. Dijo, mira, Kirilenko lesionado y Busser... Busser tocado. Tampoco. No, lo digo porque es un palo para Raúl, ¿no? Sentarlo en este y el próximo. Y el próximo le queda. Ya había renovado entonces, ¿no? Muy bien, ¿o no? Sí, pero bueno, con lo que está... Pero quizás la situación sea un poco confusa, ¿no, Daniel? Vamos ahí con Nash. Moviendo el balón. Finis. Kenty. Richardson. Y el chulo. Joe Johnson. Ese balón. Ahí tienen. Lanzamiento. Y el triple. Un poquito más, pero en general no mucho. Es raro, ¿no? Ahí tienen Buss. Tidá de buen sentido, ¿no? Tidá de buen sentido, ¿no? Tidá de buen sentido, ¿no?